no entiendo cómo un gobierno intercede para lograr la libertad de criminales en este caso de los de primera línea yo no entiendo eso como es yo no había visto a un presidente de un país en buscando que lo sea una manera o de otra en favor de quienes están siendo acusados por la comisión de crímenes que el país entero presenció el país entero vivió el país entero sufrió los crímenes de la primera línea los ataques a los camiones los ataques a la gente la neutralización de zonas importantísimas para el desarrollo del país esa primera línea dejó historias muy amargas y entonces los jueces están cumpliendo su deber y ahora interceden para que sean liberados era lo que faltaba bueno por ahora interceden desde la desde la una entidad del gobierno que es la consejera presidencial para la juventud o cosa por el estilo que es doña gabriela pozo y el ministro de justicia ante el director del impec para que pueda trasladar a los de primera línea a las ciudades donde se encuentran sus familias donde tienen arraigo familiar es lo primero que se hace pero ellos están luchando jurídicamente para lograr la libertad de estos sujetos a los que ellos están considerando como presos políticos y recuerdo que alguien si había hecho algo parecido pero en el marco de una situación muy diferente o ya no se termina siendo igual y fue juan manuel santos el expresidente de colombia cuando intercedió y ayudó a la liberación de cerca de tres mil miembros de las farc en las cárceles en medio de la negociación que hacía con otros sujetos de estos en la habana muy bien entonces vamos a ver qué pasa con los del eln y con los demás bandidos narcotraficantes a los que están llamando también a negociaciones no se le olvide no se le olvide que ya llamaron al clan del golfo y que están en la lista varios potenciales negociadores con el señor petro y con su gente de manera que vamos a estar llenos de negociaciones y llenos de liberaciones liberaciones que que se producen los que físicamente me pusieron la bomba para matarme fueron liberados por la jeta si señor liberados por la gente tengo el documento donde aparece la liberación de el bigotes y de carne el muchachito que físicamente me puso la bomba en la camioneta y que asesinó a mis dos escoltas lo liberó la jefe entonces pues el doctor si fuentes y los demás miembros de la jefe que respondan ante dios y ante los hombres por esto que hicieron entonces vamos a ver qué pasa con los negociantes narcotraficantes o negociadores narcotraficantes que van a negociar la paz total con juan manuel con gustavo petro muy bueno se los puede conjugar y suenan igual no se preocupen y